La rueda de prensa oficial, antes del partido de mañana frente a la selección de Suiza. Como siempre, pedís el turno de palabra con vuestro nombre y el de vuestro medio de comunicación. Si eres jugador de fútbol profesional, tienes que estar preparado para todo. Y que hay algunos jugadores que ponen muy cachondos a periodistas y a aficionados, también es verdad. Erick es un jugador maravilloso, con la edad que tiene, tiene una personalidad, una experiencia. Todas estas situaciones para mí injustas, porque ha cometido un error, sí ha cometido un error. Igual que el 9, que el 7, que el 11, que el míster. Y esto le va a hacer más fuerte. Erick es un jugador espectacular. Y mientras que yo piense así, sea seleccionador y siga a este nivel, pues llegará veniendo a la selección. Erick es el primero que sabe que si yo hubiera dos o tres jugadores mejores que él en su posición, no vendría. Pero como no los veo, y a mí me encanta Erick, pues adelante con los míos. So, curl, let's go.